Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios, tu presencia vive en mí Tú eres mi paz, Señor Tú eres mi paz, Señor Dios, tus palabras fluyen en mí Y yo te anhelo, Señor Que estoy perdido sin mí This is the air I breathe This is the air I breathe Pure Holy Presence living in me This is my daily bread This is my daily bread Your very blood Spoken to me And I'm unloved without you 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!